Por los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes, elito y el simple piblete, los independientes. Si no me quisiste, sin que se yo enferme, como se le peste, cueste, enterece un bandete. Y que te para alguno, pa' nosotros los clientes, la marea, el po' pelea, la idea, no solamente el respete. Por aquí, yo somos huelteros, si tú haces una ruma, ven y saca tu mano a lo niño. Con un suelo puero, por un gran como de moda la cruz, del regatelo y te respiro a todo. Llego por un pueblo que hace pura esa cultura y resicidio de justos, locuna y tu juventuña. Buña gente es un palú, crudo como un en Perú, el regula cruz, el superpulo, pa' todos los discursos. Hasta un puna, tras cuna, cuero de la luna, lavando minerales, generando gran deslumas. Suda, con la más peluta, y todo ese monstruo que se encuentra en mí. Gente se vuelva a los este y por ganar, cero por ganada y paz, sin ver, sin regal para ganar. No hay súper rap, ya no vengas barca, no con esto tú sos. Políticos, corruptos, o más hasta que tú nazas, hasta cuando pondrás mis derechos detrás de la parca. Lacra, la mega flotista pa' estar rata de corbata. Pumate, le falta, ya estás barco, por favor. Hay un agujón por el mismo, no puedo ganar, no resulta bueno, pero en mi pez, hay un compromiso. Y mi amigo, si lo quiero mucho, ¿cómo dice? Sigo, en el estado más nocico, vivo, de sus mercados excluidos, percito, un techo digno pa' mis hijos. Foto y motivo, mi enemigo es su capitalismo. Sigo, en el estado más nocico, vivo, de sus mercados excluidos, percito, un techo digno pa' mis hijos. Foto y motivo, mi enemigo es su capitalismo. Dentro de tus fines se entretienen, pretende meter su rete, que piensen donde conviene, tienes a la ley que sirve, si contiene que se caña. Fue, en el estado más grande, después de trabajar, si pasen. Y tú sabes, las 100% y vayas, los hijos del sal, batizanos, mi prestat, la bolsa ilumina, ti los azones y los tráns. Y un agujón es planja, era del petróleo, este pueblo se los baja, y a ti un agujón es planja. Era del petróleo, este pueblo se los baja, se los baja, se los baja acá con organización y con sexo popular. Y es que sirvo, en el estado más nocico, vivo, de sus mercados excluidos, percito, un techo digno pa' mis hijos. Foto y motivo, mi enemigo es su capitalismo. Sirvo, en el estado más nocimo y vivo, de sus mercados excluidos, percito, un techo digno pa' mis hijos, mundo digno, mi enemigo es su capitalismo. Dile paz para el gueto, guerra al capital.